Hola amigos de Expresión Musical, en esta semana pues ya comienza el mundial, así que he decidido enseñarles el intro del tema oficial, vamos a comenzar viendo los acordes que vamos a utilizar, van a ser 8 acordes en total, vamos a comenzar haciendo un Do, perdón un Re, sería así, el siguiente acorde sería un Mi, el siguiente acorde sería un Si menor y después un Do sostenido con séptima, básicamente esa sería la primera ronda, la segunda ronda sería conformada de los siguientes cuatro acordes, empezamos haciendo un Si menor, después hacemos un Fa sostenido menor, después hacemos un Re y terminamos con un Mi, los tiempos de cada acorde son 4 tiempos, serían así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y lo mismo con la siguiente ronda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora en cuanto al rasgueo es un patrón que se repite en cada acorde y lo voy a tocar lento sería más o menos así. Eso lo haces en todos los acordes, entonces lo voy a tocar aplicándolo en cada acorde. Y lo haces en la siguiente ronda igual, ahora vamos a hacerlo a una velocidad más rápida. Ahora vamos a hacerlo a la velocidad original que sería así, ya más rápido. Pues básicamente eso sería todo para tocar el intro, ya la parte del silbido pues puedes pedirle a un amigo que te ayude y hacen el silbido. Yo al principio lo pregrabé más o menos para que se dieran una idea. Pero básicamente así sería el intro de este tema del mundial. Disfruten el mundial, ya se viene así que pues júntense con la familia, disfruten en familia, pasen un buen tiempo y pues que gane el mejor equipo. No olviden visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestra página en Facebook, igual suscribirse a este canal de YouTube. No olviden compartir este vídeo, es una forma de apoyarnos. Igual en los comentarios dejen las sugerencias de las canciones que les gustaría aprender. De igual forma tengo Twitter y Instagram personal, me pueden seguir ahí pues subo cosas más personales por si les interesa. Igual una vez que suban sus... una vez que saquen esa canción les recomiendo grabarse y subir su vídeo a YouTube y compartirlo en las redes sociales, puede ser en Twitter o en Facebook usando el hashtag expresión musical para que tengamos acceso y podamos ver sus vídeos. Pues me despido y los veré muy pronto en la próxima lección de guitarra. Chao. Chau. Chau.